Mi nombre es Idy Amin Germán Silva-Hupp, soy director de la Unidad Académica de Contaduría y Administración. ¿Para que nos mencione acerca de este regreso de la ofensión durante esas semanas? Sí, a raíz del comunicado que se dio de parte de la Administración Central de la Universidad Autónoma de Nayarit, comunicando que a partir de este día, lunes 4 de octubre, regresamos o se podía, mejor dicho, regresar a actividades presenciales en cuanto a clases, pues cada unidad académica ha tomado las estrategias pertinentes para ese regreso. Es un regreso que va a estar adecuado a las condiciones de cada unidad académica y que en un momento dado puede ser de manera paulatina. Aquí en la Unidad Académica de Contaduría y Administración tomamos la decisión de esta semana, estos primeros cuatro días de la semana, de lunes a jueves, regresar solamente los docentes. Vamos a continuar impartiendo clases virtuales, pero ya desde el aula, en donde les corresponde de acuerdo a su cargo horario. Y a partir del día viernes, este viernes 8 de octubre, iniciaremos con una modalidad mixta, una modalidad en la que ya vamos a poder recibir estudiantes, un número limitado de estudiantes, en primera instancia en la modalidad de semiescolarizado, en el sistema semiescolarizado para viernes y sábado. Y ya para el día lunes 11 de octubre estaríamos también en condiciones de recibir algunos estudiantes del sistema escolarizado, también en modalidad mixta. ¿Cuántos serán los alumnos que podrán estar en el aula de clases? Atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias y nuestras autoridades institucionales, en el caso de nuestra unidad académica sería un cupo máximo de 20 estudiantes. De acuerdo a la capacidad que tenemos en las aulas, las recomendaciones de sana distancia, nos han pedido nuestras autoridades que mantengamos una distancia de metro y medio, todas las aulas están ventiladas, tienen ventilación natural y entonces esto nos permitiría tener máximo a 20 estudiantes en aula y el resto de los estudiantes estarían conectados vía internet, a eso se refiere la modalidad mixta. Va a ser la clase de manera sincrónica para todos, tanto para los estudiantes presenciales como para los que estén participando en la modalidad virtual. ¿Se tiene un proceso de sanitización para los alumnos que se encuentran precisamente, precisamente evitar el contagio? Porque sabemos que nos encontramos pues en un repunte de colegios. Sí, hemos recibido el apoyo a nivel institucional para la sanitización de todas las aulas de manera periódica y continua, pero además tenemos un protocolo que la Universidad Autónoma de Nayarit ha desplegado y ha comunicado a todas las unidades académicas y entonces atendiendo este protocolo consideramos que los riesgos disminuyen de manera importante. Protocolos que ustedes ya conocen y que hemos utilizado en otras actividades como la sana distancia, la ventilación natural, vamos a tener medidores de CO2 en los espacios cerrados, obviamente el uso del cubrebocas es fundamental, todos debemos de permanecer con el cubrebocas puesto en todo momento, tanto estudiantes como docentes, y habrá algunos filtros también para estar monitoreando tanto estudiantes como a docentes. Se ha anunciado también a nivel institucional que se va a establecer un programa de revisión, un muestreo de revisión de estudios rápidos, de pruebas rápidas para detección de COVID, sobre todo para los casos asintomáticos. Entonces esta es una medida que también agrega confianza a la comunidad, no solamente a la comunidad estudiantil sino a la comunidad docente. ¿Cuál ha sido la respuesta de los docentes primeramente ante este regreso a clases que ya están aquí en Puerto? Ya el día de hoy desde las 7 de la mañana tuvimos docentes en sus aulas, ha habido muy buena respuesta, los docentes están comprometidos con la educación superior de nuestro estado, y están pues ya buscando alternativas para que esta modalidad virtual y presencial, esta modalidad mixta sea exitosa. Obviamente va a haber un proceso de aprendizaje como lo hicimos el año pasado al inicio de la pandemia, que tuvimos que emigrar de manera virtual. Todas las actividades presenciales las trasladamos al ambiente virtual y entonces en ese proceso tuvimos que aprender. Esta ocasión pues va a ser igual, vamos a tener que participar de ese aprendizaje, porque ellos van a tener que interactuar con las dos modalidades al mismo tiempo. Van a tener que atender a los estudiantes a nivel presencial, pero también van a tener que estar al pendiente de la participación de los estudiantes a nivel virtual. Entonces va a haber una combinación ahí de actividades, entonces pues eso le exige un mayor compromiso a los docentes, le exige pues creatividad y adaptación en el manejo de sus estrategias didácticas, pero la comunidad docente está comprometida con ello y estamos convencidos de que va a ser para beneficio de los estudiantes. ¿Las indicaciones por parte del rector, cuál es el sentido hacia cada unidad académica? Pues en primera instancia atender el protocolo, el protocolo de atención para el regreso seguro y en segundo término precisamente que cada una de las unidades académicas diseñe sus estrategias. Así como los municipios tienen diferentes características, ustedes saben también que ya desde hace varias semanas algunos municipios habían regresado ya a la actividad presencial, a las clases presenciales, así como hay una diversidad de condiciones en los municipios, también al interior del campus universitario aquí en Tepic, Nayarit, pues las unidades académicas tienen condiciones diferentes. Ya desde hace varios meses los laboratorios, sobre todo el área de la salud, han estado recibiendo estudiantes, prácticas estudiantiles y no ha habido ninguna situación, no ha habido ningún problema, ningún brote de COVID-19. Entonces en ese sentido la indicación es la misma, que cada unidad académica defina sus estrategias, que cada unidad académica decida cómo es que empieza con este regreso a actividades presenciales. En algunos casos pues hay una combinación, como es el caso nuestro, de las modalidades, en otros pues dependiendo del número de estudiantes de cada grupo se va a hacer el regreso. Entonces cada director de cada unidad académica con su comunidad docente ha decidido cuál es la mejor estrategia para el regreso paulatino, las actividades presenciales. Pues invitar a nuestros estudiantes a que se sigan cuidando. Es importante generar una conciencia colectiva de la participación y de la convivencia en este nuevo regreso a clases. Hay una responsabilidad que debe ser compartida tanto entre estudiantes como docentes. Es importante que atiendan todas las medidas de sanidad y que ante el menor síntoma o ante la menor sospecha, pues tomen las medidas pertinentes. Muchísimas gracias. Por nada, a sus órdenes. Bueno amigos de Estudio 21, esta es la información en cuanto al tema del regreso a clases presenciales en la UAM, que como usted ya lo sabe, pues lo estuvo mencionando por parte del rector en cómo se iba a estar trabajando y pues como ya mencionaba, también muy importante que cada unidad académica está trabajando de manera diferente. Con esta información me despido para Noticias 21, Frense Casillas, Rebe y Contundente.